Dice, un fallo informático impide acceder a dos años de correos del hermano de Sánchez y la juez ordena un nuevo registro. Señor Pardo, es que no solo tenemos a la mujer, tenemos al hermano acusado de cinco delitos. La juez está empezando también a investigar la relación del hermano con el caso Coldo y lógicamente este señor, ¿cómo es posible teniendo un puesto público que no pagara impuestos aquí en España y pagara en Portugal? Y además, ¿cómo podía dirigir una orquesta si no vivía en Badajoz? O sea, son los misterios de la familia Sánchez. Bueno, a la vista que el Tribunal Político Constitucional de este país ha dictado varias sentencias exculpando a todos los responsables de los ERE por cientos de millones de euros, que ahora venga el hermano del presidente y esté siendo acusado presuntamente de diversos delitos penales, pues clama al cielo. Pero también clama al cielo que la magistrada ordene a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que requise unos archivos informáticos y que ahora, después de un mes, se den cuenta de que hay un fallo y que tienen que volver. Y yo me pregunto, ¿y tú piensas que van a estar los archivos? O sea, ¿verdad? O sea, cualquier ciudadano medio, la pregunta de esa realidad sería ¿y ahora cuando tú vuelvas va a estar todo ahí? Pues yo tengo dudas que esté, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, lo que tú has comentado es que este hombre, al parecer se ha cogido una baja por paternidad, no siendo padre, ¿no? O no sabemos si es padre, o a lo mejor es padre en algún lugar del mundo. ¿Y dónde está el órgano de control de la administración? O sea, todo esto que se ha montado en el mano de Pedro Sánchez, que salen informaciones que vive en Tailandia, que su domicilio lo tiene en Portugal, que en realidad no vive en Portugal, que ahora vive aquí, que... Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿esto es demencial? Y entonces, claro, al final luego, los partidos o movimientos que van a las causas como acusaciones populares, en este caso, el Instituto de Europa también se ha presentado, pero está Vox, está Teoil, nos dicen que nosotros somos la fachosfera, como ya veo, jurídica, que somos los propagadores de bulos. Y dicen, pero oiga, o sea, pero que tenemos que esperar, que nos pongan unas esposas y nos peguen con un palo en la cabeza. Y nos digan, te lo mereces, te voy a robar más. Lo del hermano clama al cielo, clama al cielo. Si os fijáis, la izquierda mediática no habla de eso. Lo tienen ahí como perdido, ¿no? Ya al hermano le han perdido. Y están centrados solamente en el caso de Begoña. Pero yo creo que el caso del hermano va a dar titulares, pero ríete tú de los de Begoña, ¿eh? Ríete tú. Sí, según me comentan acusaciones populares, ¿no? Que estuve también hablando con ellos. Lo que también puede dar mucho recorrido es una presunta malversación, porque la medida que no fue a trabajar el hermano de Pedro Sánchez a la diputación de Badajoz y cobraba un sueldo, eso es del libro. Es decir, es una de las cosas más candentes, de los puntos más candentes que tenéis ahí, las acusaciones populares. Por otra parte, me pregunto, si cualquier otro personal, en este caso externo, porque no es funcionario, hubiera sido contratado por la diputación de Badajoz y hubiera presuntamente inculpido el contrato, pues porque si no dirigía la orquesta, por una serie de cosas que hemos ido viendo, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera rescindido el contrato? ¿Habría una denuncia por incumplimiento? ¿Se habrían sublevado los funcionarios? Pero vamos a dar también a la parte tan importante de los funcionarios de la diputación de Badajoz, en este caso, y con lo que se ha comentado el presidente, pues no puede controlar toda la diputación, pues porque hay mucha gente trabajando, porque, bueno, pues hasta ahí podemos llegar, pero, o leer, pero se sabía que era el hermano de presidente del gobierno. Y al final, ya, más allá de que luego haya un ilícito y se les condena, no, pero ¿dónde queda la ética y la moral? O sea, ¿dónde queda? Ya, pero podemos tener todas las mejores leyes del universo, si luego la aplicación de las normas no se produce ni se siguen los procedimientos, pues al final nos quedamos sin Estado de Derecho, sin democracia, ¿no? Una cuestión, he leído un artículo muy interesante en Voz Populi hoy, que explicaba en qué ha consistido la sentencia al Constitucional, y un especialista, pues decía que eso de que se les ha exculpado no es cierto, o sea, siguen condenados en vez de por 10 delitos, por 3 delitos, es verdad que no van a entrar en prisión, pero lo que está clarísimo es que los funcionarios que han participado en los EREs van a acabar todos o han acabado ya en prisión, y a esos no les van a dar ninguna medida de gracia, y lo digo porque volvemos al mismo resultado. Este señor estaba en la Diputación de Badajoz, alguien tenía que firmar para que se pagara la nómina, porque hay una figura que se llama el habilitado de nóminas, que tiene que recabar la información para saber si puede pagar todas las nóminas, y hay unos procedimientos de revisión de si la gente va, si no va, procedimientos de fichaje, bueno, pues hay unos superiores, no lo digo por el habilitado, lo digo precisamente por los superiores, que si ven que hay alguien que no va a trabajar, tienen la obligación de decir, oye, esta persona no viene a trabajar. Entonces, claro, estamos hablando de dinero público, y luego hay una serie de mecanismos que hay que activar, cuando pasan estas cosas hay que enviar un escrito a la inspección de servicios, que yo en la Diputación no sé cómo se llama, a lo mejor no se llama la inspección de servicios, se llama de otra forma, pero existe esa figura en cualquiera de las instituciones, en este caso que pertenece a la Administración General del Estado, y de ahí pues hay que hacer una investigación. ¿Esto se ha hecho? No. ¿Y por qué no se hace? Pues porque era el hermano del presidente del gobierno, y entonces, bueno, pues debía saber todo el mundo que como era el hermano, pues al final, Ancher Castilla, allí cobraba, decía que era no residente, se cogía una baja por paternidad, hombre, pues si es una baja por paternidad, tú tienes que aportar una serie de documentaciones, tú tienes que aportar libro de familia, tienes que decir y justificar que realmente has tenido un hijo, o sea, tú no puedes llegar allí y decir, no, es que he tenido un hijo. No. Vente a saber lo que aporta. Claro, pues todo eso, todo eso hay que revisarlo, hay que revisarlo, y bueno, pues volvemos a lo mismo. Yo animo a todos los funcionarios que estén en relación, o estén cercanos a estos temas, que por favor, no cometan el error, de verdad, no cometáis el error, funcionarios que estáis cercanos al tema de Begoña Gómez, o al tema del hermano del señor Pedro Sánchez, de no hacer lo que tenéis que hacer, porque al final eso repercutirá sobre vosotros, y al final los que estaréis con un problema, seréis vosotros.